Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido, más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererte jamás, jamás, con un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más, jamás, 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 mis manos han sentido, más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, tus risas ni tus silencios jamás, 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 que no me falten tus besos jamás, jamás, que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Gracias. 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 Gracias.